Cuando el gobierno de Guillermo Solís asumió, le tocó enfrentar una huelga de educadores. Asumió en plena huelga, claro. No era una huelga contra el gobierno, sino que era heredada. Y parte del problema de la huelga estaba en el pago de los maestros y en los análisis. De paso, habría que decir que la ministra de Luis Guillermo la atendió bien la huelga. Sí, la nueva, la que entró. Sí, doña Sonia Marta Mora la atendió bien, con inteligencia, logró calmar los ánimos y tratar de resolver el problema. ¿En 10 días lo arreglaron? Lo de la huelga, pero no el aspecto técnico de los sobrepagos y otras cosas que había. Y se demostró que había miles de maestros que recibían un sobrepago. Fíjame ajustes para que no haya un plazo de 50 mil docentes que siguen recibiendo pagos de esa naturaleza, es decir, extras. En apariencia, el mecanismo que metió a un técnico no resolvió el asunto. Pero yo no voy al problema de si lo resuelve o no lo resuelve. El problema es la plata. Al final la gente recibe dinero. Donde no es platina es plata. Exactamente. Y la gente recibe dineros. Entonces, si esa plata tiene que ser devuelta, deben ser devueltas esas cuotas. Entre ellas las cuotas sindicales que se deducen a los maestros. Ahí tienes otra huelga. ¿Cómo van a resolver? Las cuotas sindicales son porcentuales. Porcentuales, el 1, 1 y medio por ciento, dependiendo. Imagínate. Estamos hablando de mucha plata. No, no, por supuesto, con razón se la pelean. Por supuesto. Entonces, en este caso, es interesante señalar que, es decir, si hay que devolver dineros, también los sindicatos y las asociaciones respectivas deben devolver las cuotas correspondientes de esos afiliados que están en esos sindicatos que les dedujeron la plata y que tienen que devolverla. Por supuesto. No solo estas, sino las acumuladas. Yo estaba pensando en hemorroides a propósito de esa palabra. Un ano malo. Es que, ¿dónde la dijiste? Pues era, no malo. Perdonar. No, no, yo no perdono. Unos hemorroides. Que te perdone Dios. Pero no estamos diciendo que eso de el pago son hemorroides magisteriales. No, pero... No, yo creo que... Hemorroides magisteriales. Yo creo que tener razón en el... ¿No habría planteado eso de la devolución de las cuotas? No, no, yo sí recuerdo que en algún momento... Pero la Contraloría hizo una... No, no, claro. Pero no han dicho que hay que devolver las cuotas. Ah, no, 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 no ha dicho. Que hay que devolver los pagos, sí. No, pero en algún momento, en algún momento, recuerdo, pero no sé, no guardé la cita en mis neuronas, yo vi que en la prensa se mencionó el hecho de que había que calcular eso para generar las devoluciones del caso, lo cual a mí no me parece tan complicado, porque se trata de una cosa contable, nada más, es decir, debería ser un sistema, el sistema debería funcionar de tal manera que simplemente se hacen los cálculos y se avisa cuánto se le dejará de depositar en tal mes por haber recibido sumas a tal sindicato, a tal caja misma, así debería ser, lo que pasa es que a mí me da la impresión de que en este país se roja mucho con los sistemas computacionales de las instituciones y de las empresas y andan todavía a puro canfín, ¿verdad? No, definitivamente. Por ejemplo, el Banco Popular, que yo lo estimo mucho y no, me siento muy satisfecho con la forma como funciona, la verdad. Hace unos meses, no sé cuántos, contrajo, digo, porque es como una enfermedad, contrajo un nuevo sistema, un nuevo sistema. Y te digo, que como yo soy muy cuidadoso y no hago demasiadas operaciones ahí de esas raras desde la computadora, pues no me va tan mal, pero me doy cuenta del montón de, bueno, a mí mismo me pasó. Uno, un solo caso. Estuve por indignarme, pero después dije, no, la verdad es que por lo bien que me ha tratado el banco durante tantos años me voy a quedar callado. Llego y yo hago un ahorro anual con la idea de que cuando llega el inicio del curso de dos nietos, esté yo con recursos disponibles para atender cualquier emergencia relacionada con eso. Ellos comienzan el curso en el calendario americano. En septiembre. Entonces, cada año se hace un contrato para que van a eso y por obligación termina y ya hay que poner la plata en la cuenta regular de uno y volver a firmar uno nuevo. Eso está bien, pero esta vez llego a firmar el nuevo y me dicen, ah, pero es que no se ha hecho la transferencia. Vamos a hacerla. Y aquello fue un calvario de una tarde casi completa y no había manera de que el sistema aceptara que esa plata era mía y me la tenían que pasar a mi cuenta. Como a los tres días recibí una llamada muy amable de alguien que me dijo que ya estaba resuelto el problema, pero yo estaba, no estaba muriéndome por eso. Pero me pregunto, ¿cuánta gente tendrá problemas similares siendo la única plata de la que dispone? Te voy a contar. Y el sistema era que hace tiempo viene enfermo, pero nació enfermo, quiero decir. Te voy a contar a propósito del banco. Pero no fue que lo vendieron enfermo para estarlo arreglando periódicamente y cobrar los arreglos. Le vendieron la medicina. Era Volkswagen. Ve, hace... Como ciertas licitaciones en el sector público. Hace como un año y medio, dos años, que me pidió mi hijo que si lo pedía fiar para una operación silla ahí en el Banco Popular, él tiene su cuenta ahí, y le salgo, mucho gusto. Entonces me voy con él y entonces su cédula, su nombre y tal, usted no puede fiarse. ¿Por edad? No, no, bueno, pero aparte de eso, claro, por edad yo no puedo, pero con cuentas sí se puede. Ah, bueno, no, pues... Ah, bueno. Entonces le digo, ¿qué pasa? Dice, vea, en 1982 usted fió a fulano de tal, no voy a decir el nombre, que no pagó y entonces usted tampoco pagó. Y le digo, vea, cosa más curiosa, a mí nunca me cobraron. Ah, no, eso es obligación del fiador. Ah, es obligación del fiador averiguar que el otro no pagó. Bueno, yo no sé, pero está bloqueado. Así como suena. Bueno, ya, ya, ya. Pues estúpido, no tiene ni... 20 años. Pero eso ya, esa estupidez del sistema bancario y no del sistema computacional, porque... Ah, no, no. Más bien, con mucha eficiencia que está bloqueado. Ah, sí, imagínate, sí, 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 no, y supongo que no me lo han quitado el bloqueo. No, pero yo he visto mucho de eso y me parece que es que se raja mucho con el montón de aparatos y técnicos y muchos de esos técnicos son bayuncos, verdaderamente. Entonces, no saben lo que están haciendo. Y se encuentra uno con esas cosas, ¿verdad? Entonces, hay un caso que... Estoy haciendo una colección de casos raros y probablemente la publique. casos raros, absurdos, y que serían cómicos si no fueran que crean tragedias personales del registro civil. Todo el mundo habla de la maravilla que es esa oficina. Voy a contar una de las... Una señora se divorcia. Se divorcia, tiene una hija y se divorcia. Entonces, ella se va a quedar con una hija, que es la que tiene. Eso todo está arreglado. Hacen todos los trámites. Pues el registro civil se las arregló para divorciarla de otra persona. Y resulta que esa persona de la que la divorciaron es el padre de Trillizos. Entonces, ella se iba quedando con Trillizos y sin la hija. Por disposiciones del acuerdo. En el cual la divorciaron, que no es el... Quedaba en propiedad de un microbus Volkswagen y un auto de otra marca. Y ella no quería ni el automóvil, ni el Volkswagen, ni los Trillizos. Porque además quedaba en condiciones en que no le podía poner pensión al verdadero divorciado. Entonces... Y además les haría muy caro mantener Trillizos. Claro. Cuando tenía solo una. Y además, si estaban en edad lactante, imagínate el problema. Bueno, todavía se pueden conseguir nodizas. Sí, sí. El asunto es que se diría... Hay unos que sí, 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 se inyectan. Pues... Le costó meses y meses que el registro pusiera eso en orden. Tuvo que poner abogado, hacer un tanate. Y entonces yo vuelvo al punto. En el caso de esas dos jóvenes mujeres que se casaron, sí salieron corriendo y rectificaron un error antiguo. Sí, 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 sí. Ipsofacto. O sea que había un problema ideológico. Un show. Sí, claro. Eso es eso. Y tengo una colección, ¿verdad? El gemelo que se le muere, su hermanito. Él se llama, digamos, Norberto. Y el gemelito, el que murió, se llamaba Bernal. Se muere Bernalito y la familia sufre, pero sigue, vivió el otro. El otro crece, va a la escuela con el nombre de Norberto. Norbertico saca el certificado de conclusión de estudios primarios, etc. Consigue trabajo a un momento dado con el nombre de Norberto. Cotiza para la caja con el nombre de Norberto. Vota en dos o tres elecciones como Norberto. Y de pronto un accidente hace que pierda la cédula. Pone denuncia y va y saca una cédula nueva. Y le encaraman la de Bernal. Y entonces, deberían arreglar eso ipso facto. Claro. Pero la burocracia del registro civil, que es, según dicen, portentoso, extraordinario, magnífico. El registro civil del país más feliz del mundo, lo obligó a poner abogado y a pasar un calvario, ¿para qué? Para salir del Norberto. Para que Norberto no hubiera muerto cuando tenía tres meses y Bernal no resucitara, porque sería el siguiente Lázaro. Claro, claro. Oye, qué estupidez, ¿verdad? Y eso ocurre en el registro civil de este país, ¿verdad? Oye, me... Y ahí viene la coalición. En estos días... Si se produjeran ese tipo de situaciones, maliciosamente pensando, el riesgo es que también se puedan alterar situaciones para que produzcan cédulas nuevas, nuevos votantes, charlados de votantes. Ah, bueno. Eso puede ser muy peligroso. Bueno, claro. Y... Te voy a decir... Y seguramente elecciones arrajando, porque rajan con el registro civil. No. Pero para eso tenemos observadores internacionales. Oye, me... Yo tengo... No, que nos llevan a la finca. Óyeme esto. Yo tengo 65 años de casado. Hace como tres o cuatro... Hace como tres... Qué yugo. Sí, sí. Que nos oiga aquí la señora. Hace como tres o cuatro años voy porque necesitaba una certificación y salgo soltero. ¿Saliste soltero? Soltero. Y entonces... Ay, te salvaste. Esperate. Entonces me devuelvo y digo, mire, ¿cómo es esto? Yo no soy soltero. Yo soy casado con fulano. Entonces revisan, no, no, usted no aparece como casado. Entonces le digo, bueno, espérese. Entonces voy con mi señora. Volví en la tarde. Por favor, chequémela a ella. Y entonces ella se aparece casada. Como un tal Álvaro Fernández. Ahí tiene. Entonces algo anda mal aquí. Llamaron a una y llamaron a la otra y que tal y que cual. Sí, fue un error. Qué barbaridad. Tal y que cual. Entonces corrigen y me dan la certificación. Pero yo era el soltero y ella era la casada. Con una persona que era yo. O era tu gemelo. Oye, en estos días. Un homónimo total. En estos días recibí de un amigo italiano un email. De esos emails, ¿verdad? Hacía rato no oía de él. Y entonces, estimado Álvaro, hace rato no te veo. Y quería compartir contigo una información que acaba de salir aquí en Roma. Un científico italiano, doctor Fulano de tal, me da el nombre y tal. Que acaba de hacer unos experimentos y demuestra que el cáncer es un hongo. Que el cáncer es, ¿cómo se llama ese hongo muy conocido? Es muy tranquilo. O sea, cándida. Que es el hongo cándida. Eso no es lo importante. Lo importante es que ese hongo no resiste el... ¿Cómo se llama lo que le ponían nosotros chiquillos y todo? En lugar de Alcacelsi y todo eso le ponían... Bicarbonato. Bicarbonato de sodio. Que hizo varios experimentos. Cuando es en la superficie o cáncer de piel, lo que sea, se aplica en forma directa. Y en 48 horas, él mata el bicarbonato a la cándida y se acabó. Entonces sigue explicando, hace otro experimento... Perdón. Ese científico le manda eso a un médico conocido y el médico, en Estados Unidos o en no sé dónde, se traslada a Italia. Porque le pareció sorprendente esa vaina. Entonces le hacen una serie de pruebas. Hay un tipo que ya había sufrido metástasis, que estaba ya en último grado. Entonces lo llaman y él le hace por vía endovenosa, no me acuerdo, hasta la cantidad dice, todo. Y en cuestión de una semana se cura. Oíme, cuando el daño es, entonces dice ahí, ¿a dónde? En el estómago, en el esófago, en esto, en el otro. Si hay que abrir y operar, se aplica directamente. Si no se puede, hasta en el cerebro, oíme esto. Entonces por vía endovenosa, una porción tal, y entonces le pregunta el otro médico, el otro científico, bueno, pero ¿qué dicen las autoridades científicas de esto? Y el italiano dice, todavía no dicen nada, porque tales y tales y tales laboratorios han pedido tiempo para investigarlo. Y ya tienen más o menos un año, y no dicen nada. Claro, se les va el negocio, te imaginas. No, pero deben haber otros laboratorios, tales y tales y tales, viendo a ver cómo le elevan el precio al bicarbonato de sodio. Sí, claro, no, no, claro que sí. No, ¿cómo le declaran un psicotrópico? Psicotrópico. Pero es que, yo decía, ¿pero cómo? Si esto, mi mamá me lo ponía en la boca, pues tenía dolor de panza o lo que fuera. Era la medicina. Se está poniendo de acuerdo en ver cómo le suben el precio al bicarbonato. Qué extraordinario. Además de bicarbonato... Bueno, entonces relatan las pruebas que se han hecho, casi 20, en los casos muy avanzados, con un 95% de certeza. Y en los casos que están empezando, simples, 100%. Bicarbonato de sodio, señor. Para que le cuente a su señora. Ustedes deben ser carajos muy oxidados. Qué cosa. No, no, pero me sorprendió. Y yo tengo la grabación, te la puedo pasar, sobre todo a vos que te gusten. No, no, eso es la grabación del médico. Hay pedazos en italiano, hay pedazos... Pero interesantísimo. A mí me llamó la atención. En esas cosas yo siempre tomo la información. La sociedad científica es muy rígida. Consiento. No, no, porque hay muy... En primer lugar, con respecto al cáncer, yo creo que hay bastante debate sobre la naturaleza de su origen. Es decir, no todos los casos... Hay tipos de cáncer, por lo menos eso es lo que se supone. Sí, sí, pero eso de que sea cándida en todos los casos... Bueno, por eso... No es decir que sea una... Bueno, no, yo... La cándida es otro tipo de enfermedad. No, cándida es una bacteria. Sí, sí, claro. Pero, digamos que hay casos... Un hongo es cándida. Hay casos en los que hay incidencia, digamos. Te voy a contar un caso que... No, no, volví a hablar de él. Desde la vez que lo leí, yo dije, aquí alguien está loco. El dato era este. En Israel, eso hace unos añitos, observaron que los niños judíos... Israel es un estado donde hay árabes y judíos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, bueno, en propio Israel, se habían observado que había más incidencia de cáncer en los niños judíos que en los árabes. Y entonces, claro, le pusieron atención al asunto. Obviamente, las estadísticas no mienten en esos casos. Y entonces salió alguien con la hipótesis de que la razón podía estar en que en las costumbres de los judíos, el uso de microondas estaba ya metido. En cambio, los árabes no lo usaban en general. Y claro, cuando yo leí eso, dije... Porque yo con microondas trabajé mucho antes de que fuera horno para lavar aparatos de laboratorio. Para limpiar el aparatos de laboratorio. Entonces, sí, ahora me van a decir que los niños judíos meten la cabecita en el horno, juegan metiendo la cabecita en el horno. Eso es lo único que se me ocurrió. Me va a ser tan estúpido. Pero después nunca volví a hablar del asunto. Es decir, hay casos en los que las hipótesis o por muy científicas que parezcan... O que justificara de alguna manera que las... En el microondas los alimentos se alteran y esto puede producir en determinados... Bueno, yo científicamente hablando, me habría obtenido de salir con la noticia antes de entrar en una comprobación como esa. Claro. Porque también en los viejos tiempos, yo me imagino que en Alajuela, la gente que usaba cocina eléctrica tenía menos problemas de cáncer que los que usaban leña para cocinar. Eso tiene lógica. Sí, eso sí. Por la dioxina que se produce cuando se queman la leña. Yo eso lo entiendo. Pero, bueno, lo que quiero decir es que se lanzan hipótesis fácilmente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro. Pero, sí, y ha habido tanta cura milagrosa que después se disuelve con el tiempo, ¿verdad? Hay una que yo conozco y yo sé que es cierto. Hay una plantita que crece en los caños en Alajuela. En todas partes, en Costa Rica, pero yo recuerdo en Alajuela. En los caños, quiero decir, en los orillos. Sí, sí, sí. Esa plantita, no sé cómo se llama, pero cuando teníamos eso que llaman mezquinos. Sí, sí, sí. Nosotros conseguíamos la plantita, cortábamos y salía una pequeña cantidad de una lechita que nos poníamos ahí. Y me consta que... Pero no solo en Alajuela, nosotros también. Bueno, que funcionaba. Que funcionaba. Sí, sí, claro que funcionaba. Yo tenía un mezquino, aquí todavía tengo la... Bueno, hace poco alguien me explicaba que lo que produce el mezquino es un virus pariente del papiloma. Entonces, claro, inmediatamente llegué. Mira, dice, son primos. Debería plantita servir. A lo mejor la plantita sirve, ¿verdad? Pero bueno, yo no voy a salir pegando a decir que ya hice descubrimiento. Está buenísimo eso. Aterricemos sobre la plantita. Sí, sí. Sí, porque... No, vos usabas la primera vez. Claro, por eso te digo, en el barrio Luján, en mi tiempo, era famoso. Ah, sí. Tenés un mezquino, entonces, iba uno al caño donde andaban las cabezones, ¿verdad? Y se cogía del borde y lo hacía así y salía una lechilla blanca. Y entonces, ponétela, ponétela. Pues, a uno una hora haciéndose así con la lechita hasta que quedaba bien. Y bueno, lo componía. Qué raro. ¡Gracias por ver el video!